Mateo 20 del 1 al 16a Contratados para hacer algo por tu vida Y primero es, salió de madrugada, hay una visión errónea de la religión en donde parece que todo lo hago, yo y Dios me da su cercanía y bendición según la cantidad de cosas y esfuerzos que haga para adquirirlo Es así que surge dentro de la iglesia, allá por el siglo VI, el voluntarismo que refiere lograr el cielo por mi propio esfuerzo Hoy el Evangelio te muestra lo contrario, es Dios quien sale a buscarte y a tomarte Hay un Dios que viene a encontrarte con vos y solo te pide que estés dispuesto a recibirlo Déjate tocar por Dios Pero también aparece el término desocupados Sé que hay personas que no le encuentran sentido a su vida y que capaz que hoy me estás escuchando vos a mí y no le encontrás el sentido a tu vivir que levantarse de la cama le cuesta trabajo en que no importa cuántas veces me escuches en los audios de estos días porque todos los días te hace sentir pesado y te cuesta levantarte Por un lado te invito a que sí, que lo trates con un profesional para que te acompañe y para que te ayude porque vale la pena pedir ayuda y dejate ayudar Si hoy tenés insomnio, cansancio, apatía o a todo, trata de moverte del lugar, trata de caminar tu vida La misma vida te invita a hacer cambios y claro que tenés que hacer un cambio porque lo que hoy te está haciendo sentir de esta manera te hace sentir un desocupado de la vida Vos mismo planteate, ¿cómo salgo de esta situación? Pero planteatelo verdaderamente mirate al espejo y decís, ¿cómo salgo de esto? Claramente si hoy no te tiene feliz esta situación y este modo de que estás viviendo buscá ese cambio Te recuerdo que el anhelo de todo ser humano es la felicidad por lo tanto dejate ayudar se vale desde hablar con alguien ya sea tu amigo, tu amiga cura, religioso, religiosa o un profesional de la salud de la salud mental pero dejate ayudar, buscá ese cambio Entiendo que no es fácil no, no te lo estoy diciendo que es fácil pero haz el esfuerzo de tu vida y por tu vida de buscar un cambio Y por el otro lado el término dar porque la clave de esta vida es vivirla y no mostrarte si sos cristiano de primera o de segunda No andamos por la vida mostrando las medallas ganadas en las olimpiadas eclesiásticas en donde parece que mostramos medallas de todas las instituciones eclesiales que hemos pasado o pasamos La Acción Católica, Legión de María, Schoenstatt, Alfa, El Abón, Puente y entonces voy teniendo las medallas o los puestos que voy ganando decano, vicedecano, secretario, canciller Dios quiere que todos vayamos al cielo y ahí está el punto y esto es lo que cada día nos invita a comprometernos Dios Pero también pienso que la vida es un lugar injusto si no tuviera la fe Y sí, la vida es un lugar injusto porque la gente que amás se muere porque hay gente que amás y no te ama amigos que confías y te traicionan premios que te mereces y le dan a otro Sí, la vida es un lugar lleno de injusticia la vida no fue armada para ser justa sino mirá la vida de Jesús en la tierra Pero es la fe la que te recuerda que hay un premio en el cielo es la fe la que te invita a tener paz incluso cuando te declaran la guerra es la fe la que te impulsa a seguir adándote a aquellos que no te van a pagar de la misma manera es la fe la que te permite saber que hay justicia en tu corazón cuando hay un mundo a tu alrededor injusto Ánimo porque Dios te invita a vivir la vida Te bendiga Dios, te protege y te acompaña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hasta el cielo no paramos y algo bueno está por venir Cuídate Gracias por ver el video Gracias por ver el video